Dos leyendas de la música de hoy, mañana y siempre Alberto Vázquez Te prometí Y Leo Ván Juntos en concierto con todos sus éxitos Toxla Gutiérrez, martes 25 de junio Polyforum, show 9 de la noche Venta de boletos, farmacia de la oro, sucursal Zócalo Y en taquilla el día del evento En tusboletos.mx Informa 99, 31, 14, 50, 10